Ahora este fue un apoyo de la importación que históricamente nunca se había dado en todos los gobiernos anteriores, ahora son alrededor de 20 mil pesos, entonces agradecerle que es el primer evento también y que vino y se comprometió nuevamente con los ganaderos. Habrá mucha gestión de él en el gobierno federal para los ganaderos de Zacatecas. Esperemos que sí, dice que se le va a meter la agricultura y la ganadería. Muchas gracias. No, pues de que estemos trabajando y que estemos... A todos los ganaderos de Zacatecas. Ténganos paciencia de que va empezando un nuevo gobierno y estaremos... Tienen esperanza el nuevo gobierno. Les decimos a todos los ganaderos de Zacatecanos que tengamos paciencia porque ya se anunció un apoyo de 20 mil pesos por ganaderos, por productor. Exactamente. Cuauhtémoc Rayas Escobedo, presidente.